Sin llorar, sin llorar Con mujeres un camino Con mujeres un camino Con mujeres compartiendo mi caricia, mi amor Y salvo a mi Son las penas que me matan desde el fondo de mi alma Y dime Dios qué voy a hacer con dos mujeres en mi vida Con mujeres un solo destino Con mujeres un camino Dime Dios por cuál decida Yo no las quiero Solo no las quiero tanto como el mundo necesito Para bailar, para gozar Qué difícil mi destino Con mujeres un camino Si a una la tengo A la una te extraño Extraño a tu prima, a tu vecina Oye, a veces extraño a tu A tu Porque mi amigo siento por él Allá ¿Dónde están los mujereros? ¿Dónde están los mujereros? Arriba 먹 grupos Arriba Las mujeres Arriba Los mujeres Arriba Dos mujeres un camino Y mi Dios por cual decido Dime los destinos Yo las dos las quiero tanto Como al mundo necesito Y que difícil mi destino Dos mujeres un camino Amar a uno fatalidad Amar a dos sin casualidad Amar a tres como digo Y amar a cuatro felicitas Amar a uno fatalidad Amar a dos sin casualidad Amar a tres como digo Y amar a cuatro felicitas Y una vueltecita Y otra vueltecita Y una vueltecita Y otra vueltecita ¡Vamos a ver! ¡Ese consuelo a las mujeres! ¡Como bailan las mujeres! ¡Como bailan las mujeres! ¡Feliz cumpleaños! ¡A uno de los mujeres! ¡Ey! 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 ¡La familia Loarte! Una vueltecita, otra vueltecita, otra vueltecita, otra vueltecita... Bajar, bailar, bailar... ¡Muchacha! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡La gente, hola, los San Juanes! ¡San Marcos, hola, ya! ¡Holay, hola, ya! ¡Holay, hola, ya! ¡No te vengo a bailar! ¡Vámonos a hola, ya! ¡San Juanes! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¡Uno! ¡Eso! Lúchela arriba ¡Ey! ¡Ey! Lúchela arriba ¡Ey! 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 ¡Hirrita y venga! ¡Chiva rápido! ¡Eborrachate! ¡Le levante las orillas! ¡Acéndale, la aceitando, la aceitando! ¡Sorpresa tiene la vida! ¡La vida tiene sorpresa! ¡Ay, él era mía! ¡Ahora es tuya! ¡Oye! ¡Ahora es esto! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hombritos son costaritos Nunca piedritos son costaritos ¡Hombritos, muchacho! ¡Eso sombrito, 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 sombrito! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Brasil Si llorar, si llorar, buena onda, otro chicaso, sorpresas tiene la vida, ahora sí Perú, ayer era tuya, y ahora, ahora tiene otro marido, ahora está el rostro, con el recesión, eso, sorpresas tiene la vida, la vida tiene sorpresas, la vida no va sorpresas, hiciste todo conmigo, y ahora te vas con otro, ahora eres de otro, y tú, como si nada hubiese pasado, ahora duermes en otro brazo, si llorar, si llorar, lo estás diciendo, y le echas arriba, 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 y el chuparrante, y ahora les hay, sorpresas tiene la vida, La mitad no es sorpresa, hicisteis todo conmigo Y ahora te vas con otro, y ahora eres el otro Si yo te sufro y me borracho, es por ti mi amor Que canta paso que brindo, se va mi corazón Si yo me sufro y me borracho, es por ti mujer Que canta paso que brindo, mi vida se acaba Ahora, conocido, si yo me sufro y me borracho Es porque aun te extraño Hoy aun te sigo en mi casa, se sigo amando ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Ahorita el ritmo de San Marcos! ¡Ahorita arriba Chicao, que venga la gringa! ¡Se vio, Parque! ¡Mueve, Marta funda! ¡Feliz sucesso! ¡Pollito con papas! ¡Pollito con huevo! ¡Quién es su huevo el pollo! ¡Éxito, canciones! ¡Aguita de cigüe concha! ¡Está listo! ¡Aguita de borrallones! ¡Aguita de cigüe concha! ¡Me estarás tomando! ¡Aguita de salvaje! ¡Por eso poco a poquito me estás olvidando! ¡Por eso poco a poquito me estás olvidando! ¡Sinquita, canciones! ¿Cuál será mi suerte? ¿Cuál será mi destino? ¡Cuál será, cuál será! ¿Cuál será mi suerte? ¿Cuál será mi destino? ¿Cuál será mi destino? ¿Cuál será mi destino? ¿Cuál será mi destino? ¡Feliz cariño ocio! ¡Feliz geto! ¡Foúl Romírez! Fuete ¿Cuál será mi suerte? ¿Cuál será mi destino? ¿Cuál será mi suerte? ¿Cuál será mi destino? Para andar saltando por estos lugares, para andar ayudando por estos lugares Mañana, mañana me voy a ir, pasado mañana no estaré Tu padre y tu madre te harán casar, pero conmigo ya no hayan ¿Cuál será mi suerte? Una mañana me voy a ir, pasado mañana no estaré Tu padre y tu madre te harán casar, pero conmigo ya no hayan ¡Chiquita! Muévete, así, así Muévete, así, así Muévete, así, así Así me gusta a mí ¡Chiquita! ¡Chiquita! Sabe lo que tiene, sabe lo que vale, sabe lo que tiene, sabe lo que vale Hasta que lo pierde, lo sacas, lo metes, lo sacas, lo metes Ya tú sabes, me voy de bordo ¡Chiquita! 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 ¡Willy Ventura! ¡En los brindones y baterías! ¡El señor Braulio! ¡Oye, ¿está Willy? ¡Chiquita! ¡Señorito Braulio! ¡Señor fue ayer! ¡Oye, señorito! ¡Oye! ¡Jiquita! ¡Esta fuerte! ¡La basura de abajo! ¡Oye! ¡Ni! ¡Cicita! ¡La leyenda viva! ¡El azul romano! ¡Ey! 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 ¡Vamos a mi tierra, voy yo! ¡En Cajamarca! ¡La maravilla nunca me dejes que nunca te vayas! ¡En el coche castillo En Tragos! ¡Sigue a ver! ¡Sigue a las canciones! ¡Todo solo recuerdo! Recordar Es volver al pasado y acordarse de cosas malas y cosas buenas ¡Ay Dios mío! Es recordar cuando vivía Es retro Es retroceder Allá Es de nuestros hermanos ¡Oye! ¡Y la chera! ¡Arriba! ¡La cerezas! ¡Arriba! ¡Y la penas! ¡Arriba! ¡Sigue esta yema! ¡Chupa rápido! ¡Amana mía! ¡Nunca me olvides! ¡Nunca me olvides! ¡Amana mía! ¡Nunca me olvides! ¡Como dice! Solo se ruega Una lengua Una lengua es más de tu cariño Yo te adoro Yo te adoro Porque mi vida Yo te adoro Oye Escucha brinda La gente de San Marcos ¡Saludos a los Lortes! 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 Eran dos hermanas que a mí me querían Y las dos tenían corazón sincero Hasta por mi será, yo soy muy querido Será porque también, ay yo la quiero Dentro de mi pecho, tengo dos hermanas Una rosadita y otra moradita Y la rosadita es mi cuñadita Y la moradita es mi enamorada Vamos a gozar Pero más bonita está mi cuñada La chiquita ni siquiera atraviesa Oye, mírala, mírala Y la suegra, la suegra La más bonita está ella En los sacos de los huevos, no me voy a llorar Oye, mírala, 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 mírala En una noche de luna tú me prometiste En una noche de luna tú me prometiste Quererme toda la vida, nunca olvidarte Quererme toda la vida, nunca olvidarte Eso ¿Para eso vienes? Ay, por Dios Por amor de Dios, no sé qué hacer con esa mujer Trata con uno, trata con otro Esa es la pica que me mata Gracias por el celular Ay, por Dios Por amor de Dios, no sé qué hacer con esa mujer Trata con uno, trata conmigo Esa es la pica que me mata ¡Ahí! ¡Epa! Para Yotu Palacios ¡Yes, señora! Javier Rodríguez Luis Jorge Cristian Lucina Vanateria ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! La maestra más allá que está bailando ¡Ahí! ¡Sí, la maestra, sí, señora! La maestra, la maestra ¡Muévete, muévete, muévete! ¡No salve, no salve, no salve, no salve! ¡Me gusta solteras, a ver, la super buena boca! ¡Esa chica que está bailando! ¡Esa chica que está bailando! Se aparece Santa Rosa Se aparece Santa Rosa ¡Sí, señor! El joven que le acompaña El joven que le acompaña Se aparece a Timo Puda Se aparece a Simón ¡Ese te aparece en la marcha de Lucina! ¡Alto, la maestra! ¡Eso! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, eso! ¡Cintura, la maestra, cintura, la maestra, cintura, la maestra! ¡Eso! ¡No salve, no salve, no salve, no salve! ¡Súper rápido! ¡Toma, agáchame! ¡Sírvete, lleno! ¡Campilladito! ¡Eso está lindo! ¡Qué más riquito! ¡Ahora! Está bien, que eres profesora, está bien, que eres enfermera, yo también, seré periodista, mañana, para publicarte. Está bien, está bien, que eres profesora, está bien, que eres profesora, está bien, que eres enfermera, yo también, seré periodista, mañana, para publicarte. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso está bien! ¡Eso está bien, que eres profesora, y a colores! ¡No salve! ¡Báilalo! ¡Siéntalo! ¡Mira, mira, cómo baila! ¡Ey, hay, 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 hay! ¡Mira, mira, cómo, 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 cómo! ¡Mira, cómo, 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 cómo! ¡La Super Buena Onda! ¡Muchacha! ¡Otra botecita! 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 Y como decimos la vera, 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 vera Pásame yo, pásame yo Cuántos carros te han pasado Hay chiquitas amarguinas Cuántos hombres te han gozado Pásame yo, pásame yo Cuántos carros te han pasado Hay chiquitas amarguinas Cuántos hombres te han gozado Muévete, así, así 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 Llegó la gringa Llegó la Policía Nacional del Perú Ahí anda Llegó Pichirri Y no hace nada, no está borracho Pichirri ¡Ale, ale, ale! Así soy yo, así soy yo Chiquitito como el picaflor ¡Ale, ale, 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 ale Marioso con las ingratas ¡Ale, ale, a! Así soy yo, así soy yo Chiquitito como el picaflor ¡Ale, ale, 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 ale Marioso con las muchachas! Muévete, no seas así Muévete, no seas así Ahora se viene el paso de la gringa Cintura cadera Cintura anga ¡Lacando pecho! ¡Ahí va! ¡Vámonos! El paso de la gringa El paso de la madrina ¡Ahí va! ¡No, se viene el paso del... ¡Ahí va! ¡Es el pasito, es el pasito, es el pasito, es el pasito! ¡Arriba! Muévete, muévete, párate, muévete, párate, muévete ¡Muévete, zapatino, medio chupatino! ¡Oye! ¡Las veces se ha muerto! ¡Ya! 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 ¡Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va! ¡Está buscando su papá! ¡Échale, échale, échale! ¡Está buscando su papá! ¡Oh! Vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a gozar ¡Ey! 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 ¡Súper buena onda! ¡Les contesta más conmigo, Javier Rodríguez! ¡Fura Jara, la noche americana! ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Rubea, rubea! ¡Uy, va! ¡Está bien, que estará pasando ahí! ¡No hay pase, pase, bravo! ¡Fura Busqueña! ¡Fresura conmigo, Jijí! ¡Ra! ¡Jijí! ¡Ra! ¡Jijí! ¡Ra! ¡Ra, ra, ra! ¡Ra, ra, ra! ¡Rer, re! ¡Ri, ri, ri! ¡Rorra, rorra! ¡Ru, ru, ru! ¡La vaca eres tú!